People, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Humberto. Si es primera vez que pasas por acá, te invito a suscribirte. Hoy vamos a estar yendo al supermercado. Acá en Perú, como saben, estamos enfrentando la segunda ola de esta pandemia. Entonces nos han encerrado nuevamente, estamos en cuarentena. Solamente tenemos permitido una hora al día para salir, ya sea a hacer ejercicio, distraerte, claro, siempre manteniendo todas las medidas de seguridad y claro, saliendo a comprar las cosas de primera necesidad, que es lo que vamos a hacer hoy. Así que vamos a ir al supermercado y les voy a mostrar cómo está todo eso, que también he visto que la gente se ha vuelto un poco loca. Otra vez están comprando bultos y bultos de papel toalé, como que la pandemia fuera de otra cosa. Así que bueno, vamos a ver. Estoy viniendo a Plaza Bea, que es el que me queda más cerca. La verdad sí, bueno, necesito comprar algunas cosas y son como las 4 de la tarde. Aprovecho esta hora porque creo que es la hora donde hay menos afluencia de personas. Así que vamos a ver qué tal. Felizmente el supermercado está bastante despejado, así que bueno, vamos a comprar con tranquilidad. Yo lo primero que hago es ir por carnes y pollo y esas cosas que son la vianda principal y luego me voy por las frutas. Quería que me comentaran acá abajo si en sus países también están en cuarentena o cómo está todo ese tema por ahí en otros países. Bueno, la verdad es que está todo bastante despejado. Yo vine a comprar solamente ciertas cosas que hacían falta y quería aprovechar para mostrarles. Siempre llevo de estos gallinomé, que no son los más sanos, pero nosotros los mezclamos con otras cosas ahí y hacemos una sopa bastante buena. Hasta ahora llevo fresas, manzanas, huevos, pollo, carne, lechuga. Estoy llevando un poquito de frijol porque la última vez compré unas escarabotas y salieron bastante malas. Arroz, siempre llevamos de este de 5 kilos para olvidarnos por un rato de eso. Nosotros tratamos de comer bastante sano, pero creo que esta es nuestra tentación. Esas galletas Cheeks, que son como una imitación de la Cheeks a Hope, son bastante buenas. Y siempre llevamos plus social, pero la plus social no es que sea muy sana, pero al menos es saladita, como esta de acá. Hay una de la marca del supermercado, pero al final como que empalaga un poco. En la casa somos un poquito intolerantes a la lactosa y últimamente consumimos esto del aire, pero no es que sea muy efectiva, igualito como que nos cae un poco mal. Creo que vamos a tener que comenzar a probar las de soya u otra cosa así, pero no sé. No confiamos mucho en el sabor de las otras. La de almendra hemos comprado, aparte de que es cara, no sé, no sé, no sustituye la leche, creo yo. Bueno, people, ya compré todo lo que tenía que comprar y voy a buscar una caja que no tenga en esa... ¿Está tirado? Ya veo, voy a pagar todo esto. Yo traje una sola bolsa y como saben ahora todas las bolsas hay que comprarla. Y compré aquella roja que parece una maleta. Y ahora que me toca mudarlo, creo que la voy a usar de maleta. ¡Gracias! 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 Bueno, people, ya estamos en la casa. Mientras guardo las cosas les termino de contar entonces cómo está el tema de la pandemia. Esta vez, como pudieron ver, les dejé algunas tomas de cómo está la calle. Está un poco más tranquilo, a diferencia de la primera vez. Porque ahora el gobierno, la primera vez, todo cerró, absolutamente todo, el restaurante. Lo único que quedó abierto fue farmacias, supermercados y mercados. Todo lo que vendiera cosas, o medicina, salud o comida en general. Pero el resto de las cosas había cerrado. Pero esta vez ha sido diferente. Esta vez permitieron, dejaron los restaurantes y algunas tiendas por departamento pueden vender por delivery. También, que ahora es por zonas de gravedad, pues digamos, ¿no? Lima pertenece al nivel extremo y hay niveles que son altos y no tan altos, por algo a la cuestión. Entonces, bueno, Lima está en el nivel extremo. Todo puede seguir funcionando, pero de manera de delivery. Entonces las calles se ven despejadas, pero no como la primera vez que la gente estaba como en desespero. Esta vez ha sido un poquito más flexible, digamos. Otra cosa que hay que resaltar, que esta vez la segunda ola está mucho más fuerte. Por ejemplo, todo esto de los hospitales, no hay cama de cuidados intensivos. No hay cama ni siquiera para una simple hospitalización. Acá les voy a dejar una toma de una clínica que está acá cerca. Que es una clínica, no todo el mundo tiene acceso a clínicas acá en Perú. Y está igual la gente esperando afuera para ser atendidos durando hasta 24 horas para conseguir una cama de cuidados intensivos. Entonces está bastante delicado ese tema. Creo que es cuestión de cada uno ponerla a nuestras partes. Y bueno, si nos tocó quedarnos en casa, buscar la manera de emprender desde casa. Porque sé que no es fácil quedarse en casa sin producir. Porque acá la mayoría depende, digamos más del 50% depende del día a día de lo que producen un día. Entonces está un poco complicado. Está un poco crítico para todo el mundo. Lo que tenemos que hacer es fuerte. Reinventarnos, ¿no? Como ya les dije la primera vez. Y nada, espero que pronto pase todo esto de nuevo. Y nada, regresar a la normalidad. Acá el tema de la vacuna. Estuve viendo en las noticias hoy. La verdad que lo tienen demasiado mal manejado el tema. Va a llegar un millón de vacunas ahora el 9 de febrero. Solamente para el personal de primera batalla. Ya sea los doctores, enfermeras, policías, los que van a participar en las elecciones. Pero el resto de la población prácticamente va a estar todo el 2021 sin vacunarse. Porque se estima que las vacunas van a comenzar a llegar en el segundo semestre. Y entonces toda la organización y todo el tema se espera que el primer trimestre del 2022 es que comience como la vacunación masiva. Así que por esa parte estamos un poco críticos por acá. Ha habido muy mala administración de ese lado. Cuéntenme acá abajo si en sus países ya comenzaron a vacunar. Si ustedes se piensan vacunar. Porque hay acá más de un 40% de personas que dicen que no se van a vacunar por nada del mundo. Yo creo que sí me vacunaría. No con la primera que va a llegar acá que es la China porque no le tenemos mucha confianza. Pero sí pues para detener esto. Ya queremos acabar con todo esto y regresar a la normalidad. Yo estoy en Lima que es nivel extremo. Estamos trabajando desde casa. Supuestamente son 15 días hasta el 14. Pero ya hemos escuchado rumores de por ahí que pueda que los tienen. Así que bueno estamos a la expectativa de lo que está sucediendo. Nos vemos en otro video. Piper espero les haya servido de información. Para todas las personas que nos ven desde otros países. Ya saben coméntenos acá abajo cómo lo están viviendo sus países. Si ya empezaron a vacunar masivamente. Qué opinan al respecto de esta nueva cuarentena que nos han impuesto acá el gobierno en Perú. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales que como siempre se las dejo aquí abajo. Nos vemos luego.